Gabriela Serpa pasa incómodo momento en discoteca. ¿Qué cosa? La modelo y actriz cómica de JB en ATV se vio envuelta en un incómodo momento en discoteca. Un tipo aprovechó la cercanía a la modelo y sobrepasó los límites. Pese a que para el resto parecía una simple chacota, Gabriela se alejó sorprendida y resondró al tipo que descaradamente sobrepasó el límite con la modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!